Faltan tres días para las elecciones, en el Distrito Federal también elegimos a los jefes delegacionales, eso es bueno, dice mi papá que antes no se elegían a los gobernantes del DF. Yo sí voy a votar, les voy a decir a mis cuates que el sábado en la noche nos las llevemos leve, así el domingo vamos temprano a votar y ya luego nos reunimos, siempre exigimos que nos tomen en cuenta, y qué mejor que hacerlo votando este 2 de julio. Gracias por ver el video.